Hola chicos, ¿cómo están? Soy Danica y les doy la bienvenida a nuestro podcast La Hora de la Innovación. Aquí resolveremos todas sus dudas sobre temas relevantes de la actualidad. Hoy nos acompañará nuevamente Paula Quinteros, fundadora de Glam Studio, y conversaremos sobre el mundo digital. Y es que como muchos sabemos, además de ser emprendedora, Paula es consultora digital, además de ser creadora de contenido. Hola Paula, bienvenida a nuestro podcast La Hora de la Innovación. Hola Danica, ¿cómo estás? Mucho gusto estar acá nuevamente en el podcast de IDAR. Paula, estamos felices de tenerte nuevamente con nosotros compartiendo tus conocimientos. Para empezar, quisiera que nos cuentes cómo empezó tu pasión por el mundo digital. Bueno, soy comunicadora de profesión, te cuento. Me especializo en publicidad y marketing y desde muy chica, de hecho desde mis primeros ciclos de carrera, trabajé en agencias de publicidad. En esas épocas te cuento que el marketing digital aún estaba un poquito en pañales. Entonces cuando emprendí con mi marca Glam Studio, 100% en digital, digamos que fui un poco empírica, ¿ves? Fui aprendiendo en el camino, viendo qué funcionaba, qué no funcionaba. Y obviamente también complementando un poquito con temas de mi carrera. Fue así que al ver que realmente a través de digital, herramienta poderosísima, estaba empezando a rentabilizar de una forma muy interesante mi marca. De hecho, mi marca es 100% digital, ya somos un equipo de más de 15 personas. Entonces, al ver los resultados, dije, oye, ¿por qué no ayudará a más gente a que también lo logre? Eventualmente ya viajé a Argentina, donde vivo hoy en día, para especializarme en gestión de social media, en todo lo que es productos digitales y marketing de contenidos. Y bueno, ahora estoy también en este mundo, ¿no? Emprendiendo en todo lo que es marketing digital y comunicación digital para emprendedores. ¿Y qué te inspiró a crear el aula de Paula? Mi blog, el aula de Paula en Instagram, te cuento que nació como una iniciativa aquí en Buenos Aires, en Argentina. Como te había comentado, yo vine para estudiar mis especializaciones. Y de hecho, tú sabes, estar lejos de tu país te hace extrañar, te hace ponerte melancólica, te da, mal que bien, tiempo libre. Yo en ese momento tenía mi emprendimiento ya Glam Studio, pero alejarme a otro país hizo que realmente tuviera varias horas que antes le dedicaba al operativo libres. En ese momento fue que dije, ¿por qué no aterrizar un poquito de lo que estoy aprendiendo más? Lo que he aprendido con mi experiencia como emprendedora en posteos en Instagram. Empezó como un hobby, en realidad, un poco inspirada. A mí me fascina escribir y el hecho de estar en un país nuevo, digamos que volvió a encenderme este hobby y así arrancó. Arrancó de forma orgánica, como te digo, un poquito como para desfogar esta pasión que yo tengo por la comunicación digital, por el branding, por las redes. Y poco a poco se fue sumando gente interesada, colegas emprendedores que recién arrancaban sus marcas y no tenían idea cómo hacer en este mundo tan desconocido y duro, digo, ¿eh? Emprender en redes es duro. Que bueno, los tips estaban siendo útiles, la comunidad fue creciendo y el resto es historia, ¿no? Ahora ellos somos más de 30.000 personas en el aula de Paula. Increíble. Y para todos los chicos que quisieran hacer crecer su negocio en el mundo digital, ¿qué tips les darías? Bueno, primero felicitarlos porque emprender en digital no es fácil. Es todo un reto, la competencia cada vez está más dura, así que por valientes lo felicito. Número dos, entender que en el mundo digital todo cambia todos los días. Lo que es tendencia hoy deja de serlo mañana. Es un mundo totalmente cambiante. Así que les sugiero capacitación constante. Nada que estudié un curso y luego me fui. O sea, hay que estar viendo la capacitación, averiguando nuevos lugares, nuevas instituciones, nuevas especialidades. La capacitación constante es lo que nos va a ayudar a escalar mucho más rápido en digital. Eso es el número uno. Número dos, ya como temas comerciales que he hecho en el programa anterior lo sugerí, entender cuál es el propósito de mi marca y cuál va a ser la propuesta de valor que yo tengo para ofrecer. Cómo me voy a diferenciar como marca por toda la competencia que hay hoy por hoy en el mercado. Entonces, analizando cuál es mi propuesta de valor y luego viendo también cuál es mi segmentación, mi público ideal. Segmentando con un nicho, por intereses, ¿ves? Yendo hacia una tribu específica. O, ¿por qué no? Crear una tribu para que luego todas las estrategias puedan desarrollarse mucho mejor e impacten muchísimo mejor. ¿Y cuál de todas las plataformas consideras que es la más importante para crear un engagement con el usuario? A ver, intentamos primero por engagement el nivel de compromiso que tiene el usuario hacia mi marca, ¿sí? En todas las plataformas, en todas las redes sociales podemos calcular el engagement de nuestra audiencia. Así que no es que una sea como más importante o tenga más peso que la otra, ¿sí? Ahora, si hablamos de cómo generar engagement con mi comunidad, ahí sí podríamos hablar de cómo estamos creando la estrategia de marketing de contenido, ¿sí? ¿Por qué? Como yo digo siempre, el ser humano es un comunicador por naturaleza, más no un comprador por naturaleza. El tema del comportamiento de compra se ha ido aprendiendo poco a poco por un tema de inclusión social en realidad, pero de que comunicadores somos, somos todos. Entonces, aprender a comunicar de forma asertiva, de forma que conecte, entender lo que quiero transmitir, eso es lo principal para poder empezar a crear compromiso e engagement de parte de mi audiencia, ¿sí? ¿Cómo lo hago? No vendiendo el producto de buenas a primeras y dándole, dándole, dándole al tipo de post de venta. A eso yo le llamo la marca catálogo, ¿no? En redes sociales nosotros no queremos ver marcas catálogos, no queremos estar con el comportamiento de compra, compra, compra. Nadie entra a Instagram, por ejemplo, y dice, a ver, ¿qué voy a comprar el día de hoy? ¿Verdad? Uno entra porque se quiere divertir, porque se quiere entretener, porque se quiere enterar cosas nuevas. Entonces, como marcas, para poder elevar el nivel de engagement, tenemos que subirnos a esa ola. Tenemos que empezar a dar contenido que aporte, que sumen, que entretenga o inspire al usuario. Obviamente relacionándolo con el rubro en el que estamos emprendiendo, con nuestros productos, con nuestros servicios. Excelente, Paula. Estoy segura que toda esta información será muy útil para los chicos que estén conectados. Sí, por supuesto. Y como les mencionaba hace un ratito, capacitación. A todos mis futuros colegas emprendedores en mi hospital, capacitación. Por lo que sé, IDAP tiene una muy buena propuesta ahora alineada a la coyuntura, ¿verdad? Se han traspasado los cursos a lo digital. Así que no hay excusas para no capacitarse. Desde casa podemos aprender muchísimo. Y yo sé que, bueno, IDAP tiene unos cursos que la rompen, pues, ¿no? Gracias por acompañarnos, Paula. No, nada, ni casi. Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto. Y espero que nos volvamos a encontrar, pues, en un futuro podcast. Y así cerramos el programa de hoy. No se olviden que para saber más sobre nuestras carreras pueden visitar www.idap.edu.p Nos vemos en el siguiente programa de La Hora de la Innovación. ¡Chao! ¡Cuídense! La Hora de la Innovación